Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues no sé qué decir básicamente vale porque yo diariamente hago el login bonus vale del juego lo más extraño es que me acabo de encontrar con lo que están viendo abajo 500 perlas what the fuck no sé exactamente si eso tenga que ver con el nuevo login vale bueno lo que hacen constantemente de hecho pero no sé qué decir o sea no tiene sentido no no sé qué onda me sorprendí mucho vale no tengo la menor idea vale no sé si es un error de cómo decirlo algún bug o cositas y pero no tiene sentido 500 perlas no sé si sea el único me acabo de sorprender vale porque pues apenas de hecho son 19 vale o sea a las 10 de hecho se reinicia o se hacen bueno se inicia el login para que me entiendan del día y me acabo de aprender con esto what the fuck voy a tomarle captura porque pues si la voy a necesitar vale no es fake no no es sedición ni nada yo soy malo editando eso se los digo este pero bueno vamos a recibir esas 500 perlas es extraño vale disculparme un poquito estoy enfermo pero what oye what a ver me sorprende mucho porque yo necesito verlas vale necesito verlas para este banner porque ya tiene dos steps y bueno básicamente me ha salido por la mierda así que pues en esta ocasión aprovechando estas 500 perlas y algo así super improvisado pues vamos a tirar unos multis vale hasta no sé hasta que multi vale primero vamos a tirar el single diario y no me lo creo en serio es que no 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 lo sé no tiene sentido es extraño es extraño básicamente así que pues bueno vamos a tirar yo creo que uno o dos multis más que yo creo que unos dos multis y ya porque básicamente no tengo espacio en para si en los personajes y demás bueno eso suena bien espero sea un doradito espero pero wow menudo menuda cosa menuda sorpresa vale es un plata ni modo menuda sorpresa porque o sea me sacó mucha onda yo dije voy a checar a ver que me dieron más aparte pues las recompensas de la liga de los cinco kages y me aparece 500 perlas digo bueno no está tan mal vale me viene muy bien para tirar este banner y de allí pues empezar a guardar las perlas se van de volada así que bueno ya tiene los dos multis voy por él vamos a tirar 130 yo creo que pues venga porque creo que no sé cuánto espacio tengo para poder grabar en ese caso se hay un corte y demás pues ya no tengo espacio en esto como una memoria pero bueno ya será pero vaya menuda suerte menuda cosa me sorprendió mucho sigo con que qué qué demonios porque 500 perlas que qué le pasó a andai y bueno aprovechando también algo que escuché o que vi en la mañana es de que por fin van a prohibir los personajes repetidos dentro de el pvp así que pues viene muy bien eso está sumamente muy cool y se llama suena más viene muy bien más que nada porque yo me he topado jugadores con personajes repetidos al inicio cuando salió el este nuevo pvp empecé a encontrar seguido y seguido a buen multi es el segundo multi que me sale con cinco horas oye qué onda qué onda con el día de hoy un peito ya lo tengo vale guau dupe de shizui viene muy bien pero what cinco dorados un peito vale un dupe de oreo chimaro que bueno no hay más o menos un dupe de kidan que viene muy bien y ese que casi pues ya lo tengo a fondo pues así que pues bueno no viene mal ese dupe de shizui viene muy bien un personaje bueno what oh my god en serio estoy feliz estoy contento y sorprendido no sé no sé qué decirles vale así que vamos a borrar esto 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 y listo vamos a ver muy bien vale no no sé qué onda esto es algo extraño espero no ser el único que le hayan dado 500 perlas estaría bien que a la mayoría le dieran 500 perlas pero me sorprende mucho porque es extraño nunca dieron un aviso cositas así de se darán 500 perlas por tal situación o tal cosa o así vale pero no no sé así que pues aprovecho estas perlitas para gastarlas y pues bueno no hay ninguna situación mala un doradito vale en el segundo puesto venga vamos a tirar el siguiente multi y aquí no va a salir nada otra haku sería su segundo dupe igual wow 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 no puede ser vale otra vez ahhh ahhh me nube las cosas me pasan a mi así que vamos a eliminar rápidamente eliminó vale eliminó este también ahhh aquí 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 también y creo que ya serían todos vale pero wow vale te regalan perlas Me acaba de salir Un multi de 5 dorados Así que wow Es la segunda vez que me pasa La primera vez fue Creo que en el segundo O tercero Un multi, no me acuerdo, creo que era de No me acuerdo si era de De cuando estaba Madara Sixpad y Sasuke Hiden O era de ¿Cómo se llama? O era este banner donde salieron todos los personajes En el otro y de Sasuke, no me acuerdo Pero fue cuando apenas me inicié De hecho lo tengo grabado y vale Perlitas, perlitas No puede ser Me da ganas de tirar Todo el full step, ¿vale? A ver Creo que aquí ya tiré como 50 perlas Oye en el sexto En el quinto, era un rate Tab por 6 Que debería de haber salido Pero no Y pues aquí viene uno garantizado Así que pues vamos a tirar Una 100 más Yo creo Bueno, vamos a probarlo rápido Vale Vamos a eliminar Elimino, elimino Bueno, en serio Estoy gastando las perlas que necesito Pero pues quiero ese pain Por Por conexión, ¿sabes? Aparte pues está bien para el evento De De Naruto Ya me lo pasé sin pain Es muy sencillo Es muy fácil No es nada complicado No es nada del otro mundo Con tener curación pasiva Y tener un buen equipo Con eso ya lo pasas Acomplete obviamente Los 50 turnos Muy sencillo El equipo que llevé fue Si no mal recuerdo Fue Naruto Final Valley El que yo tengo Este A Kakashi Porque me venía muy bien ¿Vale? El Kakashi Susano Tomé a Minato nuevamente Es un personaje muy muy bueno Con su ulti Y ¿Qué otro personaje fue? Este No sé si me acuerdo A Madara Six Fat Doble Rinnegan ¿Vale? Por la curación pasiva que tiene Y no me acuerdo ¿Qué otro gear tomé? Así que Bueno De ahí pues Tomé De algún Amigo que tengo Dentro del juego Otro Naruto Final ¿Vale? Porque viene muy bien Y bueno Tenemos tres doraditos Sí Muy muy bien Vaya No sé si ponerme Feliz Si aquí saliera Sería muy genial ¿Vale? Meíten un Miné Sasuke Bueno Te la puedo pasar ¿Otro Shizui? What? Oh my god Bueno venga Vamos a tirar el siguiente Vamos Vamos No tenía planeado Y demás Pero venga Quiero Quiero ese pain No sé Ahora Ahora no tengo La suerte Que debería tener En los anteriores Banners De hecho tengo Todos los de Blazing Festival Pero ha sido Porque me salen En el segundo Tercer Step Y ahorita No me está saliendo En el segundo O sea Ya llevo Unos Siete Para el octavo El séptimo Así que Aquí tiene que salir Ya ese Shizui Lo voy a tener Full Dupes No viene Nada mal Y bueno Sobre todo Porque no Queremos Saler En alguno De los personajes Que es Kiger B Tsunade Y no me acuerdo Que otro personaje Digamos Que Tsunade No es mala Tsunade No es mala Viene muy bien Para el equipo Skill Para curación Nada más Pero De ahí en fuera Vale Vamos a ver Que nos sale No sé cuántas perlas Llevo ya Casi Casi La rotación Completa Aquí Debe De salir Ese pain Para Ya no seguir Gastando Estas perlas Ya gasté Más de la mitad Así que Pues wow Un multi De 5 Muy muy bien 500 perlas Gratis Se lo entiendo No tiene sentido No lo sé Pero Wow A favor Cuatro dorados Así que pues Ni tan mal Venga Y Ok El Sasori Para El Ninja Rat Que fue el anterior Este El actual Creo que no No sé Debo de checar Si tiene ese efecto Pero no viene mal Vale Ábrete por favor Shikamaru Oh Es el nuevo Shikamaru Creo ¿No? Sí Es el nuevo Shikamaru Wow No me sale pain Wow Estoy loco Así que Le voy a volver a dar Nuevamente Son 30 perlas Son 80 perlas Vale Me voy a quedar con 200 No No está tan mal De hecho Vale Pero bueno Con tal de que lo tenga asegurado Mira Yo soy feliz Miren Tiene extra efecto Si me saliera Rock Lee Wow Yo sería Feliz Ese Rock Lee Me gustó mucho Creo que es de los personajes Que me llamó la atención De los nuevos Eh Pero pues Venga Vamos a ver Que tal Nos va en este Eh Octavo multi Vale Así que Venga Espero Y no se corte la grabación Eh Porque si no Buah Pero estoy tirando multis A saco A saco Y Wow No Eh Pues venga Vamos a expandirlo Un poquito más ¿No? Eh Yes Y otro más Porque no No vendría nada mal Así que Venga Buah Video Largo Que no pensaba ser largo ¿Vale? Pero Pues venga Ese Pain Eh Lo necesito Eh Lo necesito Eh La ventaja es que la siguiente semana No va a salir nada Nuevo Cercazo el Phantom Castle Pero ningún Personaje que me interese De banner Así que pues Eh Nada Nada bueno Nada interesante Así que bueno Hoy intentaré subir este video Eh Probablemente se va a ver Hasta el día de mañana Lo más seguro Así que bueno Eh Venga Vamos El video más extraño De mi vida ¿Vale? Un dorado Ah Rayos Eh Vamos a ver Que estas pelas Me hubieran llegado Una mierda Nada más Una mierda Me ha salido Nada más Eh Me hubieran venido bien Estas pelas Dentro de lo que fue El anterior banner Porque tenía personajes Que me interesaban Que era Eh Obito Que era el nuevo Minato Que me interesa Es uno de los personajes Es uno de los personajes Que me encanta Eh Sobre todo Por el tema de Pure P Es muy bueno Este Shikamaru También es muy bueno Así que pues No hay nada No hay nada Malo Este Pero Me gustaría Tener lo mínimo ¿No? Así que Bueno Venga Último step Para el asegurado Por favor Que salgan más De un dorado Mínimo Unos dos Por favor Es lo único Que te pido Así que Pórtate bien Por favor Más de un dorado Solo pido eso Y con eso Yo me voy feliz Vale Yo me voy Más feliz De lo que he estado Vamos a cortar esto ya Porque no quiero ver Oye Muy bien Muy bien Por favor Que se abra Que se abra el primero Que se abra Que se abra Por favor No Y bueno Ya tengo Así que Que se lo puedo hacer Pues bueno Este Spain Es una belleza Está muy muy chingón Así que Pues Nada Espero les haya gustado Mucho este video Un video extra Y un video raro Y que bueno Yo espero Seguir Tratando de subir contenido Disculparme Porque estoy ocupado Han pasado muchas cosas Y bueno Ya se los contaré En algún video Por ahí Así No creo que sea en este Así que pues Nada Que nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!